Piscis, hola Piscis, gracias por seguirme. Si te suscribiste, eso está perfecto, suscríbete, suscríbete. Así YouTube te recomienda porque el próximo video, ¿no? Si no estás suscrito, como mi canal es muy chico, no me recomienda, no lo vas a volver a ver. Hoy te voy a dar información astrológica. Esto es para un ascendente Piscis, es fin de año, es una buena oportunidad para hacerse una lectura extendida de carta astral, tránsitos planetarios y tarot. Las lecturas son similar a esto, nada más que es una hora donde yo te doy parte por parte de tu carta astral y miro los planetas como están ahora y te hago lectura de tarot. Es una lectura de una hora, si querés me hablas por Instagram. Mi Instagram es perla.negradorada.tarot. Hay gente que no le interesa la astrología, si querés solo tarot, te conectás a los vivos. Esas son las dos opciones que tengo. Y las lecturas son así como esta, esta lectura se metía en vivo. Piscis, este mes. Mira, estoy mirando una carta astral de alguien de Piscis, ascendente Piscis X, ¿no? La astrología es importante el ascendente. Tenés Saturno en tu signo, para esta persona justo tiene Mercurio en Piscis. ¿Qué significa? Sé más responsable, sé más serio, sé más realista con tu modo de pensar, con tu modo de comunicarte, ¿no? Y, claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? Mercurio en Piscis da como una confusión en el momento de hablar y da confusión también en las conversaciones. La gente que va de mucho nunca termina siendo clara. Saturno, si te está tocando justo tu Mercurio, te está obligando a ser claro, ser directo, ser serio, seria, ¿no? Maduro. Saturno en tu signo te va a obligar a madurar. Ponete las pilas, ¿no? Bueno, lo que pasa durante este mes de diciembre es fin de año. Tenemos lo nuevo, para no hacerla tan larga. Mercurio retrogradando en los primeros grados de Capricornio, yendo hasta Sagitario. Para algunos es casa 11. Puede ser que algunos hayan sentido un amigo o una amiga que hace mil años que no veían, o meses que no veían, que lo vuelvan a ver, que se vuelvan a ver con una persona durante este tiempo. Alguien que pensaba que los olvidó, algún amigo o amiga. Para algunos, es casa 10, también hay que ver Mercurio puntual. Tu caso, puede ser que para algunos también tenga que ver con volver a conversar sobre temas profesionales. O replantearse la profesión. Hay gente que está estudiando, suponete, replantearse si esta carrera es para vos, o mismo si este trabajo te sirve, puede ser muchas veces, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con eso, porque tenemos ahora, Marte transitando, más el Sol, más seres, todo en Sagitario, toda esa energía que hay en Sagitario, hay mucha acción a nivel profesional, ¿no? Capaz justo sos profesor, profesora, tenés mucha acción con un ejemplo, un ejemplo, fin de año, ¿no? Hay gente que es profesional, etcétera, lo que sea. La acción está ahí. Te tiene que servir para prevenir, eso es lo que tiene la astrología, que puede haber peleas con compañeros, compañeras de trabajo, profesión. Y acá te sale la carta de la laboriosidad, ¿eh? Tiene que servir para prevenir. Ahora, Marte transitando, perdón, Venus en Scorpio, amigos. A ustedes, Ascendente Pisces, les transita en la Casa Nueve, les transita en la Casa Nueve. ¿Qué quiere decir? Un amor que vive lejos, un amor de otro país, que acá puede ser que se enganchen también los que están solos, solas, con gente que vive re lejos. Pisces tiene tendencia a ser platónico, así que acá, ¿viste? Es remetido con alguien que capaz no podés ver, que está lejos. También puede ser alguien que les enamore por la filosofía de vida, o por gustos en común, que capaz justo ahí en ese pueblo chiquito que vivís no hay. Suponete un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Capaz vivís en una ciudad grande, alguien que es de la otra punta de... Bueno, acá también algunos, si viajan, pueden tener un amor, ¿viste? De otra nacionalidad, de otro lugar, puede ser también, ¿no? Esas son las energías disponibles rapidito para no hacerla tan larga. Pisces, salió la carta de... ¡Uh! ¿Ves? Te saben los cuadernos. ¿Vos estudiaste algo? ¿Qué estudiaste? ¿Qué es lo que sabés, no? Porque la sabiduría habla de qué es lo que vos sabés. Dice, va a pasar algo con respecto a tus estudios, tu conocimiento, tu sabiduría, y que tiene que ver con tu hobby, con tu currito, con tu changa, con la chamba. Fa, ¿cómo se dice ahora? Fa, parezco una vieja diciendo cómo se dice. Bueno, un poco sí, yo soy Saturnina. Soy un espíritu viejo. Mirá, la laboriosidad dice que tengas cuidado. Anda despacito, anda en bicicleta. En serio, porque si vas despacio, ¿viste que la última lectura que hice? Miren las lecturas anteriores, porque tardan un tiempo en manifestarse. Este horóscopo puede tardar hasta un mes. Por tener la cuestión astrológica ahí. Se te pedía prudencia, que no improvises cosas, porque la gente también tiene una vida. Sobre todo acá en Argentina, todo el mundo anda ahí pensando cómo hacer el trabajo. Entonces, de nuevo se te aclara. Otra vez más, anda despacio. Saturno en tu signo, amigo o amiga, tenés como tres años ahí para aprender a ir despacio con seriedad. Nada se da rápido con Saturno arriba tuyo. Saturno es el maestro del tiempo. Así como yo digo, soy un espíritu viejo. Yo soy capricornio, es mi regente Saturno. Entonces yo también, como buena capricorniana, si conocen gente de capricornio, más sensibilidad, ¿no? Fisis rige la sensibilidad, por ejemplo. Entonces, bueno, Saturno en tu signo es el maestro, el dios del tiempo. Acá el aprendizaje pasa porque te des cuenta que mientras más viejo, más rico, como los vinos. Pero por otro lado también es que las cosas buenas se dan con el tiempo. Entonces, otra vez la bicicleta te sale. Anda despacio, no andes rápido. O si querés, cómprate una bicicleta. No sé, anda en bicicleta. Acá en Argentina, que aumentó la nafta. Agarra en la bici, qué sé yo. Pero en serio, fuera de joda, dice. Capací. Bueno. Anda despacio. Solo así vas a tener bienestar, ¿ves? Mirá. Prudencia y bienestar. Solo andando despacio, despacito, tomándote las cosas con tu tiempo, vas a ir despacio. La gente que está ahí hace mil, ¿no? También, van a pasar cosas, amigo. Así que vayan despacio con esto. No dice que te protejas igual. La prudencia no es protegerse. La prudencia es tomarse las cosas con calma. Porque puede ser que estén pasando cosas debajo del velo que ustedes no estén viendo con claridad también, ¿no? Mirá. Justo hoy estoy grabando la lectura el 16 de diciembre en vivo. Está la luna en acuario. Si tenés Venus en acuario, como sale en este caso, justo, casualmente, podés llegar a sentir necesidad de conectarte un poco más o de tener introspección justo hoy. Desconexión, meditación, suponete, ¿no? Un ejemplo. Y por otro lado, tenemos acá de nuevo, justo hoy, casualmente, si tenés Venus en acuario, sos vos este bigote de picas, ¿no? O si no, es una persona de acuario. Espero que no se haya cortado, ¿no? Bueno. Rapidito, última lectura. Tenemos un hombre en la lectura, amiga, ¿ves? No sé si se ve. Manden propinas. El 5 de enero es mi cumpleaños. Así me compro tarot. Mirá lo gastado que está. No se ve muy bien, pero es un hombre. Dice gentil hombre abajo, ¿no? Sale un hombre importante en tu vida. Tal vez si sos hombre de piscis, sos vos. Si no, es un hombre importante en tu vida en sí, uno ahí, firme. ¿Con quién te comprometés? Viste que Saturno en tu signo te dice, comprometete, ponete las pilas. Hacé que te tomen en serio o, viste, tómate en serio las cosas. Voy a ver hacia dónde va. Mirá, amigo, sale. ¿Qué pasa? Hay un antes y un después de este hombre. Porque anteriormente, acá puede ser un amigo con quien, viste, que pase a otra área. Piscis, acá tenemos un amigo que te trae una alegría en este momento, ¿no? Mercurio retrogradando en tu signo. Puede ser que te vuelvas a ver con un amigo o una amiga que hace mil que no ves. Te va a dar una alegría bárbara. Te vas a cagar de risa y te vas a divertir. Seguramente, ¿no? Viene un alegrón de parte de un amigo o una amiga. Te vas a dar cuenta que alguien es más fiel de lo que vos pensabas también. Puede ser un amigo con hijos. El hijo es insoportable, la hija es insoportable. Si no, viste, puede ser un amigo que tenga hijos o un hombre importante en tu vida que tenga problemas con los hijos. También puede ayudar a tener un hijo enfermo en caso de tenerlo, ¿no? La niña con los ratones al lado son hijos enfermos o hijos tóxicos o hijos con problemas de plata también, ¿no? Este es un hombre que tiene mambos con los hijos. Un hijo está medio ahí. Ojo con esto. Vibra como Libra, Gemini, Sacuario. Tiene mucho aire en la carta astral. Este hombre igual, como te digo, que sale acá. Si te interesan los hombres, podés llegar a formalizar con alguien. Acá hay un compromiso. El compromiso no siempre es casarse. No se usa más casarse. Cuéntenme si ustedes conocen gente que se case. Yo no, para mí no se usa más casarse, qué sé yo. El anillo puede ser tomarse las cosas más en serio. Puede ser, el anillo puede ser también, sí, casamiento para algunos. Un casamiento que tengan. O comprometerse con alguien para hacer algo. Una alianza es una sociedad, digamos, ¿no? Me comprometo con este amigo para irme de viaje el mes que viene. Qué sé yo, suponete un ejemplo, puede ser. Si no, de verdad, un hombre que se toma las cosas en serio, que trae esperanza. Si sos hombre pisis, podés llegar allá a definirte. Vamos a decir que la alianza puede simbolizar una definición también. Trae esperanza esto. Si sos hombre pisis, te veo esperanzado tomándote algo en serio. Mirá. Perdón, se cayó una carta. El tema de los cuadernos, ¿viste que salía también? Por ahí hay algunos que empiezan a estudiar algo para un perfeccionamiento con el trabajo, puede ser. Amigos, hace un montón que tienen a Júpiter y Urano en casa 3 ustedes. Ascendente pisis sobre todo. Se expande el pensamiento, se expanden los conocimientos. Está bien aspectado. El Júpiter es el benefactor en casa 3. Pueden tener una buena abundancia o sociedades o cosas buenas que les pasen con los vecinos, con los hermanos. Cursos cortos y el modo de pensar optimista, ¿no? Y los cursos cortos sobre todo porque... Ay, perdón. Lectura de mi vida en vivo, sale como sale. Los cuadernos con la laborosidad habla de que estudiar algo para aplicar o cambiar el trabajo en un futuro. Nada se hace de un día para el otro. Yo, por ejemplo, te doy mi caso particular. Mientras iba a la universidad y trabajaba, también aprendí el tarot y la astrología. Un día me quedé sin trabajo y yo ya venía subiendo videos, subiendo videos. Un día esto se transformó en mi trabajo, en mi fuente principal de ingresos. Por eso siempre pido propina, ¿no? Pero 10 años estuve estudiando la astrología y el tarot hasta que se me dio o el destino me llevó a ganar un dolarito por esto, un pesito por esto, ¿no? Lleva tiempo, por eso te sale la bicicleta acá. Eso es algo que empezás a estudiar para en un futuro se te haga tu trabajo. Empieza como un hobby, empieza como una boludez, después se te transforma en tu profesión. Puede ser, ¿eh? Dice que vas a tener bienestar, ¿ves? Todo lleva su tiempo. Y como te digo, energía masculina sobre todo sale el compromiso de la alianza. Pisis, mira, salió también la carta esta de la madurez. ¿Viste? Saturno en tu signo, maduren. Madurar es reconocer también cuando uno la cagó. Pedir perdón, ¿no? Fíjate, algunos también. Saturno en sus signos les puede traer sensación de envejecimiento para los grandes, ¿no? O una apariencia más madura. Canitas en la barba. Canitas. Bueno, el paso del tiempo, amigos, lo siento. Les va a tocar a alguno en algún momento, toca, ¿viste? Bueno, último mensaje que viene para Pisis Futuro Cercano. Viene una mujer y una transformación. Mirá, en serio. La madurez, acá tenemos energía de mejor solo que mal acompañada. Esto es ya decido por amor propio sin victimizarme. También puede ser la victimización que Pisis tiene mal aspectado, victimizarse por todo, ¿no? Madurez es también, bueno, me hago cargo de esta parte, no le echo más la culpa a nadie. La madurez, fíjate, este fruto ya está para sacar de la planta y comerlo. ¿Qué pasa? Estresa mucho. O sea, realmente acá hay alguien que, mira, no solo está agotado ocho pedazos, sino que arriba hay una mujer y esta mujer encima arriba tiene un gallo, como diciendo, a ver, llévame para allá. A ver, así, está. Y esta persona está agotada, amigos. O sea, acá veo un hombre que la ha pasado mal. Los ratones al lado del hombre hablan de problemas económicos, toxicidad, gente re pesada, insoportable ahí, enferma, tóxica, turbia. Es para un hombre, la lectura habla de un hombre. No solo está agotado, sino que encima tiene que llevar a esta mina a Cocochito, como si a Cocochito, y encima el gallo de la mina esta. Mirá, es un agotamiento. Algo ya ha cumplido su ciclo. Y cuando dije que viene para Pisces en el futuro cercano, salió esta reina de diamantes. Vibra como Tauro, Virgo, Capricornio. Hay un corte con esta mujer. O esta mujer ya te transforma radicalmente si tenés una mujer de este signo, ¿no? Si son mujer Pisces porque sale este hombre acá, o si te interesa una mujer, ¿no? El cambio es inminente para esta mujer que sale acá. Se va a transformar radicalmente. Esta vibra como una reina de oro, no es una mujer, un chiquitaje. Esta es una mujer que sabe muy bien lo que hace. Entonces una mujer ya vibra como su propia jefa, digamos. Vibra como medio empresaria, una cosa así. Ella es la dueña. Si son mujer Pisces, sos vos acá la dueña. Si vienen a transformación, entonces para esta mujer que sale, y como te digo, puede ser que algunos ya se empiecen a tomar las cosas en serio, salgan de la soledad, ¿no? O mismo se comprometan con la persona de su interés a hacer algo. Va a traer esperanza, dice. A ver qué más sale con esta mujer, quiero aclarar. Esta mujer acá que se transforma. Esta es la dueña. Pisces, mujer Pisces, vos sos la dueña. Si no, es una mujer de Tauro, Virgo, Capricornio de tu entorno. A ver qué sale con esta transformación. Sí. Ya posiblemente algunos dejen de posponer en base a esta mujer. O esta mujer deje de posponer. Mira, sale una mujer flotando en una pileta. Vamos a la pileta, Pisces, invita a la quinta. ¿Tenés quinta pileta, invita? Gracias. Yo me río, porque hace un calor. Hoy tengo ropa. A veces en Maya hago las lecturas. Calor. Mira, estoy en la Argentina, yo para los que lo vean. Dice, ¿vas a dejar de posponer algo? Respecto a esta mujer estamos aclarando, ¿no? Porque el hombre se ve un compromiso y una esperanza. Mira, esta mujer ya, que es como si fuese que está esperando que pase algo para ser feliz. La vida es una, el momento es ahora. Haga, es un desbloqueo del chakra, pero el exo solar también, porque acá también sale la fuente, ¿no? Si tenés baja de la autoestima, te ponés máscaras para que nadie te lastime, en miedo a sufrir, por amor, ¿no? Si tenés buena autoestima, sos soberbio. Ah, nadie está a tu nivel. Ojo, porque así es como uno se relaciona. Y no es la idea para que las cosas salgan bien, ¿no? Hay gente que sí quiere estar sola y mandar a todos al carajo. Pero no es la idea. Sale. Una mujer que ya deja de procrastinar, que vuelva a su fuente, a no ser que estén al rayo del sol, como pasa ahora con el verano en Argentina, las temperaturas son extremas. Pero también es. Volver. Hoy tenés ropa. Volver a la fuente. ¿A vos qué te gusta, no? Ser maduro, adulto, responsable. Mirá, tenemos un creador. Un creador. Se activa la pasión para muchos. Este vibra como un hombre. ¿Ves que acá salió el hombre este? Es un hombre creativo. Es un hombre apasionado. Es un hombre intenso. Si sos hombre, viste, te volvés a apasionar con alguien. Vuelve la pasión. Lo mismo que si te interesa un hombre. Es que esta mujer que ha estado sola, también puede ser que le vuelva la pasión. Tenemos dos inicios. Un inicio súper apasionado. Acá recuperan la creatividad los que hacen arte, que es muy posible si tenés mucho piscis en la carta astral, que seas artista. También al rayo del sol van a ir a la pileta. Mirá, aparece esta persona flotando ahí. Ah, en serio. Van a empezar a fluir más con las pasiones. A no ser que vayan a la pileta, en serio. Mirá, dos inicios tenemos. Este creador vibra como alguien de Aries Leo Sagitario. Si no es alguien que tiene mucho fuego en la carta astral, capaz si sos piscis tenés posibilidad de tener muchos planetas en Aries. Si sos hombre de Pisces, capaz sos vos, recuperás la pasión. Acá se vuelve a iluminar todo. Háganse un desbloqueo del plexo solar porque sale esta persona meditando sobre el plexo solar. El plexo solar está en el ombligo, para que sepan, ¿no? Van a empezar a fluir más con todo. Veo compromiso y veo esperanza, amigos. Si vieron toda la lectura, ya es obligatorio comentar, dar like, decretar esta pasión que vuelve o que se activa nuevamente. Luego de este cansancio y toxicidad. Bueno, es mi cumpleaños. Manden propinitas, dejo todo en los comentarios a modo de intercambio energético. Mando un abrazo para Pisces. Miren en el ascendente porque acá hablo de astrología. Abracitos.